que tal amigos excelente tarde vengo a enseñarte a elaborar estas deliciosas galletitas de nutella ve nada más me pidieron una receta muy pequeña yo partí esta para poder probarla están bien porositas se desboronan en la boca están finísimas las galletas de verdad tienes que hacerlas vámonos a ver el paso a paso y en esta ocasión todas estas galletas solamente fue un cuarto de harina ya van a ver los demás ingredientes vamos a ver cómo elaborarlas qué tal amigos pues como ya vieron por ahí en el post de la comunidad el día de ayer subí una foto acerca de unas galletas de nutella que fue una petición de una persona que me pidió que haga menos cantidad para ella poderlas hacer en casa así es que complaciendo a este tipo de personas que no tienen negocio pero quieren hacerlo para la casa hoy vamos a elaborar menos cantidad de galletas pero ustedes pueden duplicar triplicar o cuatruplicar las veces que ustedes quieran la receta yo voy a estar utilizando yo aquí tengo margarina pero se pueden usar mantequilla o manteca vegetal o margarina como es mi caso voy a estar utilizando lo que serían 125 gramos ok o ustedes pueden utilizar también lo que sería barrita y media sería un poquito más a la mejor ya saben las barritas de 90 gramos pero no pasa nada ok yo la voy a estar poniendo aquí en mi lámina o en su mesa de trabajo donde ustedes lo vayan a hacer yo en esta ocasión me traje media taza como la que ven aquí es media taza 120 ahí pues se alcanza a ver 120 mililitros voy a estar colocándolo de azúcar ok así es que lo vamos a colocar aquí nada más media taza y vamos a comenzar por amasar esto hasta hacer que esto obtenga una cremosidad o lo que se le llama punto crema o a cremar nuestra mantequilla con el azúcar recuerden que es una receta pequeña ustedes duplican cantidades o triplican o como ustedes lo quieran hacer la cantidad más grande que ustedes quieran adelante así es que yo me voy a aventar unos dos minutos haciendo esto y esto es para poder hacer galletas caseras de nutella bueno ya habiendo pasado los dos minutos como podemos observar hasta la textura cambió tiene otro color la mantequilla o la margarina vean bueno por lo que vamos a hacer ahorita aquí va a ser colocar colocar una cucharada como la que ustedes están viendo de nutella vamos a bajar con el dedo así ok y vamos a revolver esta nutella perfectamente con nuestra mantequilla o margarina ven de esta forma hasta que nos quede una sola mezcla ok y aquí lo que yo voy a hacer va a ser quebrar una pieza de huevo y vamos a comenzar por incorporar bien el huevo estas galletas ya no van a llevar nada de de vainilla ni nada de esto pero si ustedes quieren pueden colocar una cucharada de cocoa cocoa en polvo que no tenga azúcar ya el punto para poner la cocoa es cuando ya hayamos mezclado el huevo perfectamente voy a agregar aproximadamente una cucharadita bien colmadita para que tenga ese sabor fuerte chocolate pero también va a tener el sabor fuerte a la cocoa a la nutella perdón y ya nada más va a ser cuestión de esto entonces a este punto es donde yo ya voy a agregar una cucharada razadita de polvo a hornear que serían 10 gramos por mucho ustedes agarran una cuchara sopera y la raza nada más de polvo que no quede colmada colmada es que tenga el copetito no no la queremos así bueno ustedes están viendo aquí perfectamente la masa la mezcla perfectamente ya bien ahora cuánta harina vamos a estar ocupando eso es algo importante vamos a estar colocando dos tazas medidoras de las de 240 como yo ahorita nada más tengo esta que sería la mitad voy a estar colocando cuatro pero ustedes van a colocar dos tazas de las normales ok a ver vamos a a colocar una dos tres y serían cuatro tazas de estas que son medias tazas ustedes van a colocar dos tazas y vamos a comenzar por ya saben este es el paso más fácil ya nada más es hacer una sola masa de 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 la mezcla que tenemos y de nuestra harina ok y esto es sumamente fácil yo lo que quiero que ustedes vean es y otra cosa perdón en cantidad en gramos serían 250 gramos de harina ok yo lo que quiero que ustedes vean es que no es tan poca mezcla si van a salir bastantitas voy a terminar de juntarla y ya regreso si por ejemplo su masa vieran que está muy aguaita le agregan otro poquito de harina pero ya nada más sería muy poco ok en esta ocasión me imagino yo que fue por la cantidad de nutella la nutella es eh algo húmedo entonces me imagino que por ello ocupo un poquito más porque recuerden que mis cantidades siempre son bien exactas ok pero vieron fue muy poquitito mira voy a agregar otro poquito fue como lo de un cuarto de taza ok y pues ya nada más la estoy juntando yo y eso porque les digo que si la sentí un poquito húmeda pero si fue la cucharada si se la puse bien grande de verdad que es una cuchara sopera grande y estaba bien colmada de nutella entonces como puedes observar y aquí ya tenemos nuestra nuestra pasta nuestra masa mira ya bien manejable ya no se nos pega tanto en las manos que si ustedes le dan de más ustedes van a fundir la mantequilla o su margarina y este la van a hacer más aguada así es que no queremos que esté tan aguada ok ahí está mira nos quitamos el exceso y le damos un poquito de forma vamos a dejar que repose 10 minutitos bueno pues aquí ya la tengo reposando y aquí yo tengo un trastecito donde yo voy a colocar igual una cucharada bien bien colmada de la nutella ok pero voy a dejar la cuchara para poder mostrar lo que voy a hacer estoy separando la clara de una yema y vamos a utilizar nada más la pura yema en este caso ahí la estoy colocando es la pura la pura yemita ok y la vamos a batir perfectamente de esta forma como pueden ustedes ver aquí esto es para que nuestra nutella como está hecha a base de de grasa y de de este de azúcar no se nos vaya a quemar también voy a colocar lo que sería pero una pizquita o sea yo probé así como una cucharada miren nada más así de harina entonces la vamos a revolver igual perfectamente hasta obtener una misma masa o pasta ok esto es para los besitos de de nutella así miren como queda para que vean que con cositas pequeñas podemos hacer mucho mucho de verdad yo lo que voy a colocar aquí va a ser en una bolsita pero vamos a hacer una cosa vamos a hacerla así para poder introducirla adentro de esta forma ahí está un poquito complicado porque mi bolsa es es una bolsita de bolis como la pueden observar bueno ahí vamos con toda así la vamos a ir metiendo y ya regresamos ya teniéndola así yo nada más le voy a hacer un nudito aquí y le vamos a cortar acá donde se me quedó la burbuja de aire para que se salga y ahí está ahí está una duya casera así es que aquí tengo ya una charola y lo que voy a hacer es darle una pasadita de de mantequilla o de manteca margarina lo que ustedes tengan incluso hasta aceite se puede y si no tienen pues o tienen el papel manteca pues ya lo utilizan y luego le vamos a dar una untadita así para que llegue a todos los lugares bueno voy a vamos a comenzar para que vean que fácil es esta preparación vamos a ponerla así y le vamos a oprimir un poquito hay que procurar como siempre les digo que todas las galletas nos queden de un mismo tamaño dar un espacio una de otra para que tengan a donde crecer ok recuerden que si van a crecer a ver mira lo que voy a hacer es que voy a estar colocando de a tres por hilera para que no nos vayan a salir con que si crecieron de más y así me voy a seguir con todas hasta acabar con mi pasta y bueno ya teniendo nuestra charola acabada o llena nada más lo que vamos a hacer con nuestra yemita del dedo vamos a oprimir formando como un nidito así en toda toda nuestra masa ok o toda más bien nuestras galletas y con esta que ya habíamos hecho vamos a rellenar este huequito déjenme cortarle la ceja esta es la cejita porque me deforma la mezcla así como ustedes lo están viendo aquí ya la cantidad que ustedes quieran agregarle ya va a ser a su elección ok y con la otra charola nos vamos a ir exactamente igual son las galletas más fáciles que puedes imaginar esta es nuestra segunda charola para que vean que si rindió bastante y vamos a repetir el mismo proceso como puedes observar es muy fácil de verdad les mando un saludo a las personas que me pidieron las recetas más pequeñas porque de verdad que si vale la pena también este enseñarles a ustedes que no pues no tienen negocio verdad que lo quieren hacer desde casa también no se excedan tanto con esto que se puede derramar pero miren nos vamos a ir al horno a mi me salieron dos charolas acá está la otra nos vamos a ir al horno a 160 grados obviamente precalentado 20 minutos antes recuerda que si tu horno tiene 5 niveles es en el número 2 son 160 grados 20 minutos antes precalentado y ahorita les voy a decir cuánto tardaron bueno amigos y miren así es como nos han quedado estas deliciosas galletitas besos de nutella vean nada más ven o como le llaman besos de nutella como ustedes quieran llamarle créanme que es una galleta bien fina porque ustedes vieron esta se me adoró un poquito más ustedes vieron que que pues los ingredientes mira de muy buena calidad perdón pero ando un poquito ronco de la garganta ni moca de donde verdad este bueno pues yo las lleve 15 minutos y la primer charola se me duró un poquito más duró 17 minutos pero yo digo que con 15 minutos a 160 grados está perfecto porque vean no todas están igual de doradas así es que vamos a partir una vean como se desmorona vean buenísimas es un polvorón literalmente delicioso yo te invito a que las lleves a cabo y compartas el video si te gustó para que más personas lo puedan hacer y aparte recuerda regalarme un like y compartir los videos como ya lo dije porque de verdad que estas galletas le van a gustar a todas las personas vean nada más son espectaculares soy Julio Tappi y este es su canal Recetas para tu negocio nos estamos viendo en un próximo video más